16 de septiembre, Día Nacional de la Juventud. ¿Qué conmemoramos? Hubo un tiempo en el que pensar era peligroso, y donde luchar por las convicciones era casi sinónimo de firmar la sentencia para dejar de existir. La primavera solo estaba en el Armanac. El 16 de septiembre de 1976, 10 estudiantes secundarios de la Escuela Normal Nº 3 de La Plata quedaron cristalizados como los casi niños que fueron secuestrados a causa del vuelo hecho estudiantil. Todos ellos tenían entre 14 y 17 años, y los mismos gustos y pasiones que cualquiera de los serios. A ellos también les interesaba la política, y invirtaban en centros de estudiantes con la ilusión de una vida mejor para todos. Nada de otro mundo, de otro mundo debía ser lo que les tocó vivir. Este hecho es recordado hoy en la Argentina como la noche de los lápices. La idea de los poderosos que gobernaban nuestro país durante esa época era exterminar al semillero, es decir, a los jóvenes, adolescentes, a sus ideales, sus pensamientos, sus mentes, sus sueños, sus deseos, sus vidas. En ese entonces, enemigo era todo aquel alumno que se preocupara por los problemas sociales, por fomentar entre los estudiantes la participación y la defensa de sus derechos. Estos jóvenes fueron víctimas de torturas, acosos y la posterior desaparición. Durante muchos años, la respuesta a esas ausencias fueron la nada. Ahora bien, un pueblo ignorante, sin memoria, culpable y sin futuro, es el que mata a sus jóvenes. Podrán agredir de palabras, podrán montar un show mediático, antidemocrático y autoritario, pero lo que no van a poder hacer es girar las agujas del reloj hacia atrás nunca más. A pesar de las noches pasadas en ese entonces, hoy los lápices sigan escribiendo y nosotros nos seguimos comprometiendo en construir una patria mejor, porque todos nosotros somos el presente. La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados, en un libro, en un niño, en un cine o en un teatro. Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato. ¡Vaya, ay, ay, ay! ¡Vaya, ay, ay! Gracias.